Hola, soy Jeff. Yo hice mi entrevista con Mitchell y Jed y entrevistamos a Adi Bobowitz, quien está de Bolivia. Él es un amigo de los padres de Jed y vino a los Estados Unidos cuando tuvo 11 años porque era adoptivo por una pareja que solo habla inglés. Antes de eso, vivía en un orfanato y no tenía una autoridad cuando era adoptivo. Cuando estaba en los Estados Unidos, había asimilado a la cultura aquí y dijo que no retiene mucha cultura boliviana excepto para la música. Y él toque la guitarra y es algo muy importante a él. En general, me fascina el cuento de la vida de Adi y era muy interesante aprender su vida muy única. No pienso que es un cuento muy común a muchos inmigrantes. Y como hablamos en clase, la experiencia de un inmigrante hispánico es algo muy difícil y muy único para muchas personas diferentes. Y también no realicé cómo diferente era la experiencia de un inmigrante a los Estados Unidos. Es una forma de vida muy extranjera a una persona como mí que estaba en este país para toda mi vida. Esta entrevista era una experiencia muy interesante para mí porque puedo realizar cómo diferente es la vida de cada inmigrante. Sí, eso es todo. Gracias.